Sale pues valiente, vamos a agitar esto, se llama Palmas en la sala, es la tercia de oro viejo Así nada es compa, así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así nada es compa, así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así nada es compa, así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así nada es compa, así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos Así es más claro el pejón, marca pues compa, vámonos